Siguiendo los lineamientos establecidos por el gobierno nacional y municipal donde se permite la práctica de actividad física al aire libre para caminar, trotar y montar en bicicleta bajo ciertos parámetros de horarios y días se establecieron zonas deportivas seguras en sectores de Madrid. En las zonas deportivas seguras realizamos un control sobre las personas que vienen a realizar actividad física a la vez tomamos la temperatura y buscamos que las personas cumplan con los protocolos de bioseguridad. Me parece bien que se esté implementado que se tenga controlado el tema de las personas que salen, el tema de la temperatura y si han presentado los contagios y se puede tener un poco más el control del tema del joven. Actualmente esta iniciativa de autocuidado se viene desarrollando en tres zonas deportivas seguras como La Prosperidad, Hacienda Casa Blanca y El Cerro. Hasta el momento se han registrado más de mil personas en los puestos de control. Gracias por ver el video.